Como parte del proyecto Pacto por la Cultura al 2030, el Ministerio de Cultura, la UNESCO, Empresa Privada y la Municipalidad de Huanchaco vienen poniendo en marcha el pintado de murales en el estadio municipal de esta comuna. La idea es revalorar la cultura regional y dar a conocer la diversidad de la riqueza ancestral. Es una iniciativa del Ministerio de Cultura, UNESCO, hay también la participación de la Dirección Concentrada de Cultura de la Libertad y una empresa privada. Y en coordinación con la Municipalidad Distrital de Huanchaco, hemos tenido a bien desarrollar este proyecto que se está efectuando en el marco del proyecto Pacto por la Cultura, en el cual consiste en muralizar las paredes exteriores del estadio a fin de plasmar la identidad local, la identidad cultural, la identidad natural que tenemos en este destino huanchaco. El arte plasmado en estas paredes está a cargo de ocho artistas liberteños, los mismos que fueron elegidos por el Ministerio de Cultura para encargarse de este proyecto. A la fecha han desarrollado pintados de la cultura chimú y costumbres huanchaqueras. Dicho trabajo atraerá aún más al turismo. Están desarrollando este proyecto ocho artistas, ellos están a cargo del pintado y también hemos trabajado con ellos previamente el boceto para determinar cuáles van a ser los elementos que se van a plasmar en este mural. Son de la libertad, han sido evaluados, han sido seleccionados por el Ministerio de Cultura, ellos han estado a cargo de ese estudio y de esa evaluación. Este lunes los trabajos ya deben estar concluidos en su totalidad para la respectiva inauguración. El cuidado estará a cargo de seguridad ciudadana, pero el llamado es principalmente a los moradores y turistas a tomar conciencia y no dañarlos, pues fueron realizados con esfuerzo y creatividad. Ya tenemos aproximadamente seis días, para el día lunes debería estar todo concluido. El mensaje que damos es poder apreciar, conservar. El objetivo es revalorar nuestra identidad. Nosotros vamos a incluir este mural como parte de un recorrido turístico que estamos desarrollando dentro del balneario de Huanchaco. En principio tenemos apoyo de seguridad ciudadana por el cuidado de los murales, pero más que necesitar personas para que estén vigilantes, claro, se llama la concientización para poder proteger espacios que son nuestros. Con estos hermosos acabados, usted, amigo televidente, tendrá una excusa más para visitar el balneario de Huanchaco junto a la familia.